En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Soy Paola López Vargas y saludo a quienes nos prefieren como su opción informativa a través de nuestra señal en vivo de la página www.enlacetelevisión.com, a quienes ya descargaron la aplicación en sus dispositivos móviles y las personas de la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta que nos reportan sintonía a través del canal 102 de UNE. A continuación nuestros titulares. 40 riñas fueron atendidas por la Policía Nacional durante la celebración del Día del Padre. La fiesta estuvo empañada por la ingesta de bebidas embriagantes. Recién otra información, un agente de la policía resultó herido cuando intentaba separar a algunos hinchas del Atlético Nacional que se trenzaron en una riña allí en el sector del Bambú. Al uniformado lo atacó un menor de 16 años. Detalles de esta y otras informaciones en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Ladrones se llevaron producidos de droguería y heladería en el barrio Primero de Mayo. Es la cuarta vez que los cacos visitan los dos establecimientos comerciales. En el auditorio del Colegio Digo Hernández de Gallegos se reúnen los profesores de Barranca Bermeja para analizar los resultados de lo que fue el cese de actividades convocado por la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Ampliación de la información en minutos. Para las 4 de la tarde este martes está previsto el retorno a la libertad del defensor de derechos humanos David Travero Crespo. Departamento Nacional de Planeación inspeccionó obras y autopavimentación en el barrio Camino de San Silvestre, la comuna 13 Barranca Bermeja. El DNP lo escogió como modelo a nivel nacional de control, inspección y vigilancia de obra. En instantes les tenemos más detalles. Ecopetrol denuncia que es objeto de bloqueos en el Magdalena Medio. En provincia a sus obreros y contratistas se les impide salir de sus sitios de trabajo desde el pasado miércoles. En los deportes terminó torneo descentralizado de microfútbol en el barrio La Tora. El combo de Lombana se coronó campeón de este campeonato. Segunda válida Nacional de Motonáutica tuvo a sus mejores exponentes en Barranca Bermeja. Con éxito se cumplió esta competencia en la Ciénaga San Silvestre. Y al cierre Secretaría de Medio Ambiente, Escuela de Artes, Las Tablas y Enlace Televisión continúa con su campaña de cultura ciudadano de las que participa Rufino. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un comerciante en el barrio Primero de Mayo denuncia que por cuarta vez se convirtió en víctima de los ladrones quienes ingresaron al local comercial por el techo. Este comerciante del barrio Primero de Mayo, al noro oriente de la ciudad, fue visitado por cuarta vez por los ladrones que se llevaron el producido teléfono celular y surtido tanto de su droguería como de la cafetería. Yo voy a denunciar que las ladrones nos tienen azotado en este sector. Esta es la cuarta vez que me meten por el techo y me roban, me desocupan lo que es la venta del día. En la ladería, en la droguería se vienen metiendo cada y todos los meses. Ya he llevado a las autoridades videos y cuanto me exigen y demoro más llevándole y gastando plata en eso que ver resultados. De manera que yo hago un llamado para que las autoridades paren bola del sector de la 52 porque esto es permanentemente los robos. Los delincuentes ingresaron como ya es costumbre por el techo y taparon las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados en video. Se metieron por el techo. El modo operante de ellos se meten por el techo, parte del cielo raso. Ahora en esta ocasión como las cámaras lo graban, entonces taparon las cámaras para que no fueran grabados y hicieron su fechoría. O sea, me violaron el escritorio, me sacaron la plata, se llevaron los celulares, me llevaron la plata que tenía en la cartera y en la ladería pues también ahora ya son tecnificados. Ya traen un destornillador para abrir la caja de la ladería que es la del sistema. De manera que ya están, eso ya lo tienen por costumbre. El afectado hace un llamado a las autoridades para que se brinde mayor seguridad en este sector de la Comuna 5 de la ciudad. Ante penúltima ocasión, o sea, en la tercera, se metió el hombre, se tomó una cerveza, se comió un chococono, se tomó un jugo hit, después barateó la caja, se llevó la plata y se fue. La situación está bien difícil y entran los ladrones y lo dejan a uno en la calle. Entonces hacemos un llamado a las autoridades que se llamó al cuadrante, vino pues al cuadrante, no llegó el CTI, tocó cerrar y vámonos porque no llegó el CTI que es el encargado de investigar. Entonces no se pudo hacer nada, la policía no puede hacer nada porque ellos dicen, nosotros capturamos los ladrones, los llevamos para allá, como es menor cuantía, los sueltan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Se quejan los vecinos del lugar por la invasión de habitantes de calle a este sector y señalan a esta población de los hurtos que por allí se cometen. En campos de Ecopetrol de Sabana de Torres, la producción está paralizada por reclamos de la comunidad en la contratación de mano de obra. Los directivos de la compañía aseguran que a su personal lo tienen retenido desde el pasado viernes. El gerente encargado del río y provincia de Ecopetrol, Francisco Ruiz, ha denunciado a un dirigente comunal del municipio de Sabana de Torres de tener retenido a personal de firma contratista al servicio de la compañía de petróleos. Primero que todo, nosotros quisiéramos denunciar públicamente, digamos, al señor Miguel Herrera, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Verdad Diamante, el cual nos tiene obstruzado el normal desarrollo de las operaciones de las estaciones Santos y Suerte y lo responsabilizamos de las consecuencias que puede tener en la integridad de las personas y en la seguridad de las operaciones. Desde el día miércoles 14 de junio, el señor Miguel Herrera ha mantenido en condición de secuestro, podríamos decir, a cerca de 23 funcionarios, tanto nuestros como contratistas, quienes no han podido hacer el relevo de los cargos y, por tanto, no han hecho ni su derecho al descanso ni a la libre movilización de ellos. Ha dicho el funcionario que la misma fuerza pública fue retenida cuando ingresó al campo y solo hasta la mañana de este lunes festivo pudo salir del pie de fuerza allí desplegado. La fuerza pública el día domingo en la tarde ingresó a uno de los sitios para proveernos de seguridad en el área y fue retenido por las personas que allí se encuentran, aproximadamente 40 personas. Así como mantuvieron retenido al camión del ejército con sus integrantes dentro de la estación, no le permitieron su salida hasta el día de hoy a las 10 de la mañana. Seguimos, digamos, y desde eso seguimos también con nuestro personal ahí en la estación sin poder salir y sin hacer los cambios que te comentaba. De acuerdo con la compañía, la empresa no puede estar por encima de lo establecido por la ley que regula la contratación en lugares de explotación petrolera. Nosotros hacemos un llamado y reiteramos nuestro compromiso de que el diálogo es, digamos, la única forma de resolver las inquietudes que no solo genera la implementación del decreto 1668 del 2016, sino que también es la forma de llegar a hacer que este decreto se haga de forma transparente, y que las contrataciones del personal se hagan de forma transparente, existiendo el decreto 1668 con la ayuda del Ministerio Interior, Ministerio de Trabajo. Es la forma en que nosotros podemos garantizar y que la gente se pueda sentir tranquila de que la contratación de mano a obra local en las regiones se haga de forma transparente. Esta misma situación se ha registrado en Puerto Wilche, Santander, Yondó, Antioquia y Cantagallo, Sur de Bolívar, pero la misma se ha ido superando, ha indicado el gerente del río. Aún no está definido el regreso a clases de los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad. La fecha será dada a conocer esta semana, previa reunión del gobierno con los sindicatos de educadores. En el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego se han dado cito a los docentes de Barranca Bermeja para informar sobre los logros de FECOE luego del paro del magisterio. El dirigente del sindicato de educadores de Santander, Cés Jairo Acevedo, habló sobre estos logros. Estamos haciendo el balance de los acuerdos del paro nacional del magisterio, la negociación que hubo entre FECOE y el gobierno nacional. En estos momentos está convocado el magisterio de Barranca Bermeja. Creemos que fueron 35 días de conflicto laboral muy importantes para el país, porque no solo se logra unos acuerdos que van a apuntar con la financiación de la educación pública, sino también con la salud, con el saneamiento básico y con el agua potable. Ese es creo el mayor logro que tiene este conflicto que acabamos de pasar. Destacó el docente la forma como los maestros adelantaron su lucha durante el prolongado CSE de actividades. Este paro tuvo como elemento detonante que la comunidad en general supiera cómo es que se distribuye la platica de todos nosotros para la inversión de lo público. Nos dimos cuenta cómo son las políticas públicas las que definen si se le da a la gente lo que necesita o si no se le da. Esa es la gran ganancia, que aseguramos una mesa conformada no solo por el Senado y el gobierno, sino que también entran gobernadores, alcaldes, entran los maestros y entra el Ministerio Público a definir la propuesta para financiar el sistema general de participaciones. Ahora los sindicatos de educadores se reunirán con la Secretaría de Educación Municipal para definir la forma como serán recuperadas las clases que no se dictaron. Esta tarde nos sentamos con la Secretaría de Educación, le llevamos una propuesta para recuperar los días dejados de laborar. Siempre dijimos que nuestra pelea no busca afectar para nada a la comunidad educativa y nuestros estudiantes que nos apoyaron todo el tiempo, así como los padres de familia, merecen que ese tiempo dejado de laborar se recupere. Y lo más importante, estamos haciendo una propuesta para no afectar sus espacios de vacaciones. Trascendió que el regreso a clases de los estudiantes de los colegios oficiales se dará el martes 4 de julio en cumplimiento al calendario escolar. Por ahora los estudiantes seguirán en vacaciones. Las autoridades entregaron un balance de la celebración del Día del Padre. Más de 30 riñas se presentaron en diferentes barrios de la ciudad. Las autoridades entregaron un balance de los hechos ocurridos durante la celebración del Día del Padre. Más de 30 riñas fueron atendidas por la policía. Pueden oscilar entre 30 a 40 riñas más o menos que se hayan presentado. ¿Y en algún punto especial de la ciudad? No, no, eso focalizado en un punto no, porque realmente toda la ciudad estaba celebrando el Día del Padre. Los barrios populares, todos los barrios prácticamente estuvieron celebrando el Día del Padre. Y no hubo un sitio así especial que se diga allí fue donde más se presentaron riñas, no, eso fue en todo lado. Estos hechos se desenlazaron tras el consumo de bebidas embriagantes de manera descontrolada. Realmente ayer estuvimos como Policía Nacional atendiendo diferentes casos de riñas en las calles, producto de la ingesta de licor, la intolerancia. Ya que fue Día del Padre, algunas personas departieron en los barrios y la Policía Nacional estuvo atendiendo estos casos de riñas en las calles. Por la fecha más que todo estuvimos ocupados en ese requerimiento. Las peleas atendidas por la Policía se presentaron en varios sectores de Barranca Bermeja. En otro reporte, las autoridades entregaron detalles del uniformado que resultó herido con una botella en medio de la celebración del Triunfo del Atlético Nacional. La celebración de la 16ª Estrella del Atlético Nacional como campeón del fútbol profesional colombiano se vio empañada en Barranca Bermeja al ser herido uniformado de la Policía por un menor de 16 años de edad quien lo atacó con un pico de botella. Así lo dio a conocer el comandante del primer distrito de policía, Mayor Javier Alvear. He hecho desafortunado que fue el único incidente durante la noche en esa celebración de los hinchas del Nacional en el cual una persona rompe una botella y causa una lesión a la altura del mentón a un funcionario. Este inmediatamente es trasladado al centro médico que allí le suturan y le cogen 14 puntos. La herida a la gente de la policía fue en su rostro, según informó el oficial Alvear y se produjo cuando uniformados trataron de impedir una riña entre aficionados del Club Verde que se movilizaban en una chiva rumbera. Un hecho en el cual había un vehículo, una chiva que le llaman iba a haber una pelea entre estas personas, hinchas del Nacional el funcionario por evitar la pelea, pues uno de ellos coge una botella que tenía en su mano y se la lanza a la cara, desafortunadamente le causa la lesión, lo corta y por eso sucedieron estos hechos, lesiona al personal y obviamente todos los funcionarios reaccionan ante esta situación. Fue una herida de 14 puntos la causada, hecho por el cual el menor fue capturado luego de huir de las autoridades, siendo llevado ante la justicia competente para estos casos. Esta persona que ocasiona la lesión al policial fue capturado posterior a esto inicialmente se escondió dentro de la misma multitud, pero gracias a la reacción de nuestros funcionarios que se encontraban allí se logró la captura de esta persona, un menor de 16 años quien fue dejado a disposición inicialmente por ataque a funcionario público ya posterior a esto la autoridad judicial de imputar a otros cargos. El agente de policía herido se encuentra fuera de peligro, indicó el mayor Alvear quien informó además que este fue el único hecho violento registrado con motivo de la celebración de la nueva estrella del Atlético Nacional. En las próximas horas se recobrará la libertad David Ravello quien había sido condenado por un juez a 18 años y 3 meses de prisión. Ravello había sido sindicado de ser el autor intelectual del homicidio de David Cala Núñez exsecretario de Obras Públicas de la ciudad. Zulayu Cruz nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes, pues se espera que hacia las 4 de la tarde recobre la libertad David Ravello quien fue sindicado de ser el autor intelectual del homicidio de David Núñez Cala quien fue exsecretario de Obras Públicas de Barranca Bermeja. El caso de David Ravello pasó precisamente al Tribunal de Justicia Especial para la Paz por eso este hombre que había sido ya condenado por un juez a 18 años y 3 meses de cárcel recobrará su libertad en las próximas horas. Hoy podemos decir que se ha iniciado en el tema de los acuerdos de La Habana en el punto 5 de los acuerdos del tema de víctimas en la jurisdicción especial para la paz existe un tribunal especial para lo que tiene que ver con revisar esos procesos donde se nota claramente que son burdomontajes y por eso ha quedado en libertad a partir del día de hoy el compañero David Ravello Crespo esperamos que después de las 3, 4 de la tarde ya haya quedado en libertad. Bueno, hay que tener en cuenta que ese es un tribunal especial de ahí pues ya no hay más nada que hacer pero nosotros estamos totalmente confiados la libertad es condicionada, ¿cierto? Condicionada en el sentido pues que no puede salir del país sin solicitar permiso bueno, todo lo que conocemos cuando se adquiere esa prerrogativa de la ley penal, ¿no? Estas son algunas actividades precisamente que se tienen previstas luego de que David Ravello recobre la libertad. Bueno, en horas de la tarde, lógico, todas las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos vamos a estar allá recibiendo al compañero y mañana está prevista una rueda de prensa 9 y 30 de la mañana en la Uso Nacional. Otra de las personas que fue sindicada de participar en el crimen de David Núñez Cala fue Aristides Andrade. Estas personas fueron señaladas precisamente por alias El Panadero. Aristides Andrade continúa huyendo de las autoridades. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando la información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde y estaremos pendientes de la libertad de David Ravello. Lo es un informe por ahora de Zula y Ucros para Enlace Noticias. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Cron, odontología especializada. Y espera el volver de la pausa. Información sobre las obras de autopavimentación de la Comuna 3. Ya regresamos con más Enlace Noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Cron, odontología especializada. Visita cron.com.co El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Auto Servicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Balmar 57, apartamento de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo, así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo. Para que ahorres más, 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 llegaron las super ofertas. Más, 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 más por menos. Gracias por continuar con nosotros. Durante el fin de semana, representantes del Departamento Nacional de Planeación inspeccionaron las obras de autopavimentación en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Estas se convertirán, según el DNP, en modelo a nivel nacional. Nuestra periodista Neila Cosio visitó la zona y nos preparó el siguiente informe. Con éxito, culminó el sábado anterior en el barrio Caminos de San Silvestre, obras de inspección por parte del Departamento Nacional de Planeación e Entidad, que a nivel nacional busca convertir en modelo de control y vigilancia este proyecto de autopavimentación que se realiza en ese sector de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Fernando Andrade, jefe de la Oficina de Autopavimentación, entregó un balance del recorrido. Como un modelo de seguimiento para todos los proyectos que se van a ejecutar en el país. Por eso ellos iniciaron primero con una veduría, en los cuales se escogieron a seis vedores de cada comuna, porque el proyecto va a estar en todas las comunas de Barranca Bermeja. Y es un seguimiento, se hizo unas tomas en un dron, se van a publicar en la página del DNP. Y la idea es que afortunadamente fueron escogidos para que sirva de ejemplo de todos los proyectos a nivel nacional. Dialogamos con habitantes de ese sector nororiental de Barranca Bermeja y sin duda son ellos los más satisfechos con esta iniciativa. Las obras se esperan que en 20 días culminen, si el clima lo permite. Ha bastante, ha cambiado ya porque ya las que están pavimentando son los callejones, queda todo el barrio pavimentado y se ve como mejor, mejoramiento el 100%. Bienestar para el barrio, muy excelente, porque el que da el barrio pavimentado, el barrio coge más progreso. De todas maneras es un bien que se hace para el barrio. El barrio Caminos de San Silvestre forma parte de los 49 a intervenir en este proyecto de autopavimentación que es apoyado por el gobierno nacional y en el que la comunidad también hace un aporte bien importante. Se espera que mañana las obras de autopavimentación también inicien en el barrio San Judas. Ya para mañana vamos a empezar en el barrio San Judas y en el barrio 20 de agosto. Ya consideramos que de pronto vayan a mermar un poquito las aguas a pesar de que el IDEAN nos está diciendo que va a ser un proceso de 15 días, más o menos en unos 15 días ya empieza un verano fuerte. Lo cierto es que aquí en el barrio Caminos de San Silvestre se invierten 2 mil millones de pesos y son intervenidos por lo menos 1.200 metros lineales de vía. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Y con el fin de brindar seguridad a la población y alejar a los niños de los malos hábitos se cumplió una jornada de desarme en el barrio Los Corales en la Comuna 7 de la ciudad. La Policía Nacional en asocio con la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales adelantó campaña de desarme con los menores de este sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Llamar la atención que entre las armas entregadas hay una escopeta. En la Comuna 7 hemos querido realizar un plan de desarme. Queremos que todos los niños entreguen sus armas bélicas. Y hemos contado con la sorpresa el día de hoy de que se hace entrega de un arma de fuego tipo escopeta. Donde buscamos que los niños de la comunidad del barrio Los Corales entreguen sus armas bélicas, armas blancas con el fin de que no jueguen, no utilicen esta clase de armas. Invitarlos a concientizar a sus padres de familia, a sensibilizarlos a que utilicen otra clase de juegos. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Corales destacó la labor cumplida en beneficio de la comunidad en general. Técnicamente lo que busca es enfatizar en los niños también el tema de la importancia que es el cuidado de la vida y todo eso. Pero lo que estamos buscando es que los muchachos hoy por hoy tratemos a través de sus propios padres evitar el uso de estas armas bélicas o juguetes bélicos. Pues de todos modos eso tiende también a generar estados de violencia en nuestros niños del barrio. De acuerdo con los uniformados, este tipo de campaña será replicada en otros sectores populares de Barranca Bermeja. En el Hospital Regional del Magdalena Medio reinician obras del primer piso donde quedará la atención de urgencias. Nuestro director Pedro Severiche tiene más detalles. Pedro, buenas tardes, adelante. Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. Estamos con el ingeniero de mantenimiento del Hospital Regional del Magdalena Medio, Jorge Luis Bolívar, porque se ha dado inicio nuevamente a la obra, a los trabajos del primer piso de este centro asistencial luego de 18 meses de parálisis. Con las buenas tardes, doctor Bolívar, ¿qué le podemos decir a Barranca Bermeja con estos trabajos? Buenas tardes para toda la teleaudiencia de Enlace 10. Pues para darles una excelente noticia, el día de hoy firmamos las actas de reinicio de esta obra que estuvo durante 18 meses abandonada completamente, donde tuvimos saqueos, donde tuvimos una cantidad de situaciones adversas, pero hoy afortunadamente podemos darle el parte de victoria, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, de que las obras se reiniciaron. Ya está el personal trabajando, firmamos las actas de reinicio y ya mañana en forma empiezan ya los, el personal de infraestructura a intervenir todas las áreas que estaban en el completo abandono. ¿Cuánto tiempo de tomarán estos trabajos? Tenemos referencia dicha por el arquitecto y el ingeniero de la obra, que estas obras van a entregarnos la parte de consulta externa más o menos en unos 45 días y en otros 45 días la parte de urgencias. Estas son las noticias buenas que se conocen a esta hora en el Hospital Regional del Madelame. Inicio de trabajos, primera planta, después de 18 meses de parálisis. Continúo ustedes con más información en estudio. Buenas tardes. Pedro, gracias. Y llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica donde podrás construir un mundo lleno de diversión junto a tu familia. Estamos ubicados en el sótano. Visítalos. Y a continuación conozca otros hechos que fueron noticia durante el Puente Festivo en la ciudad y región. Una fuerza efectiva de aproximadamente 40 mil uniformados que van a estar custodiando las vías nacionales a lo largo y ancho del país. Antes de operar el vehículo tengan consigo toda la documentación necesaria para la movilización del mismo. No excedan los límites de velocidad. Tengan siempre presente la señalización que tienen todas las carreteras y acaten todas las normas de tránsito. Un tribunal para revisar estos casos de aquellos dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que la justicia colombiana, por un sesgo político, tienen bajo la reja a ese tipo de dirigentes. El día martes se hará la libertad inmediata de nuestro compañero. Es que toda la teoría que se vea, ellos lo vean aplicado en su vida cotidiana. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que estamos redados de mucha tecnología, pero no la podemos entender. Mundos pequeños de tal manera que ellos puedan entender realmente lo que grandes teóricos han hablado frente a las transformaciones de energía, procesos de materiales y obviamente la aplicación de la física. Por eso se le llama tecnología educativa. Espere al volver de la pausa información sobre los ganadores de la Válida Nacional de Motonáutica que se realizó en Barranca Bermeja durante el fin de semana. Ya regresamos con más enlace de noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Dígale sí a convertir su pasión en una historia llena de logros. En Crediaportes como Ultrasan le decimos sí con nuestros microcréditos y créditos de libre inversión. Visítenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos veintiséis años contigo. La quinta, veintiséis años con los mejores precios. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Comultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quienes somos. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Gran celebración del Día de la Madre y el Padre. En el Club de Mares. Este veinticuatro de junio. Show. Animación musical. Cena y regalo sorpresa. Asiste y disfrute en familia. 12.33 minutos del mediodía. Ya está aquí toda la información deportiva. Se realizó la segunda válida nacional de motonáutica. Que trajo a los mejores exponentes de esta disciplina deportiva. Hasta la Ciénaga San Silvestre. En Barranca Bermeja. En donde se desarrolló el campeonato durante todo el fin de semana. Los podios fueron distribuidos de la siguiente manera. En cada una de sus categorías. En la infantil. El título de campeón fue para Jairo Andrés Calderón. El de subcampeón para Cristian Alexander Lozano. Y el tercer lugar para Sara Montoya Galeano. En la categoría 1.500 centímetros cúbicos. La presea la obtuvo el bogotano Daniel Domínguez. Escoltado por Felipe Celis y Francisco Valentierra. Aquí en Barranca Bermeja. Siento que me llevó lo mejor de este municipio. El circuito, el espejo de agua. Todo fue excelente. La atención del público. También pienso que es una persona súper cálida. Y en general me llevó la mejor experiencia de acá. Los mejores exponentes de este deporte extremo. Se dieron cita en la exitosa jornada de la segunda válida nacional de motonáutica. Que tuvo como escenario la imponente Ciénaga San Silvestre. Que nos invitó y nos trajo aquí a ver esta ciénaga tan linda. Y que Dios los bendiga. Aquí estaremos en su municipio visitándolos por mucho más tiempo. Muchas gracias. En la categoría botes de velocidad del campeonato nacional de motonáutica, Felipe Celis se llevó los honores. Bernardo Montoya ocupó el segundo puesto, mientras que la tercera plaza fue para Álvaro Rincón. En botes inflables, la dupla de Bernardo Montoya y Diego Murillo fueron los más rápidos. Seguidos por Eduardo Suárez y Doris Díaz, los terceros en cruzar la meta fueron Ermer Betancur y Lina Montoya. Muy bien, muy contento y muy difícil. Pues en la moto, muchas motos caminadoras y en los botes igual. Muchos botes caminadores. La Federación Colombiana de Motonáutica se mostró agradecida con la ciudad por acoger este tipo de actividades deportivas. Y terminó el torneo descentralizado de microfútbol del barrio La Tora. El Combo de Lombana se coronó campeón de este evento deportivo. En la polideportiva del barrio La Tora se llevó a cabo la final del torneo descentralizado de microfútbol, donde el Combo de Lombana logró ganarle cinco goles a dos al equipo de Miraflores, quedando como el nuevo campeón de este campeonato. Excelente, un buen balance, terminamos contentos, tirando pues a la emoción, porque fue un lindo espectáculo, buen partido, muy limpio, la cancha totalmente llena. Agradecemos la presencia del profesor Cristian Juliado y su comitiva de Inderva, que ha venido a acompañarnos el día de hoy. Ha sido una verdadera fiesta y gracias a Dios. Un encuentro donde ambos equipos lo dieron todo para quedarse con el título del torneo, pero el Combo de Lombana fue superior, con una gran ventaja, que le ayudó a celebrar este importante triunfo. Gracias a Dios un partido muy complicado, donde no se notaban las cosas en el primer tiempo, pero subimos a mantener el balón, subimos a tenerlos tranquilos, y con el favor de Dios en el segundo tiempo fuimos más nosotros que ellos, porque ellos en el primer tiempo hicieron un gran partido, ¿para qué? y un excelente rival, grande, grande, y son unos pelados que vienen jugando hace rato, se conocen, si a usted no se les juega parado, pues le hacen el 2-1 y ahí es donde ellos marcan diferencias. Por su parte Miraflores se mostró satisfecho por su presentación, de lograr estar en la final de este campeonato, donde desafortunadamente su rival fue superior. Fue un partido muy duro, terminamos, no fue más descanso, 2-1 ganando, y pues salimos al segundo tiempo muy dormidos, y mire, ahí está el resultado. Los equipos que ocuparon los primeros puestos se les entregó su trofeo y respectivo premio, y el ganador celebró con todo este gran triunfo. Un fin de semana cargado de actividades deportivas, porque también tuvo lugar el segundo campeonato departamental de Taekwondo con excelentes resultados. Con la presencia de más de 250 deportistas de 7 clubes de Bucaramanga, uno de Florida Blanca, uno de Girón, uno de Piedecuesta y los 5 de Barranca Bermeja, se cumplió durante el fin de semana en el Puerto Petrolero el segundo campeonato departamental de Taekwondo y el Festival Infantil. En la competencia los más destacados fueron Iván de Jesús Gómez, Luz Adriana Hoyos, Camilo Mejía, Karen Ortiz, Omar Cárdenas, Astrid Cisneros, Daniela Marín y Sebastián Badillo. En los próximos días el Comité Técnico de la Liga Local escogerá las selecciones de las categorías cadetes, juveniles y mayores que competirán del 20 al 23 de julio en el Grand Open de Santander. Además de la competencia se realizó un seminario de actualización de arbitraje dictado por el árbitro internacional César Mauricio Quiñones. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y espera después de la pausa detalles de la campaña que lidera la Secretaría de Medio Ambiente con el personaje de Enlace Televisión, Rufino. Ya regresamos con más información. ¡Gracias! La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del Barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! El ruido es uno de los contaminantes más agresivos. Los sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confuso son ruidos y pueden alterar la capacidad auditiva. Se recomienda no escuchar ruido que sobrepasen los 65 decibeles. La sobreexposición de ruido de manera continua puede ocasionar sordera, estrés e hipertensión o afectar el corazón, producir insomnio e irritabilidad, entre otras alteraciones del cuerpo humano. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por una ciudad segura y en paz. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Gracias por continuar con nosotros. Avanza con éxito la campaña de Cultura Ciudadana, de la que hace parte la Secretaría de Medio Ambiente y Enlace Televisión, con su personaje Rufino. Este fin de semana la cita fue en el Parque a la Vida. La Secretaría de Medio Ambiente adelanta campaña en diversos lugares de la ciudad sobre Cultura Ciudadana apoyados por el personaje Rufino de Enlace Televisión. Este fin de semana la actividad se dio en el Parque a la Vida. Esta funcionaria de dicha dependencia ha explicado los alcances de la misma. La Secretaría cuenta con un programa de educación ambiental que ha ido abargando diferentes instituciones, hemos ido a colegios, a barrios, socializando todo lo que tenga que ver en el manejo adecuado de los residuos sólidos, de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, donde a los niños se les llegan campañas importantes sobre cultura del agua y también ahorro de energía, todo lo que tenga que ver con la temática ambiental. Y sobre todo pues estamos utilizando lo que es la parte lúdica y por eso estamos trabajando con las obras de Rufino, que es una obra muy importante que le llama la atención a los niños. Se espera llevar el mensaje de Cultura Ciudadana especialmente a instituciones educativas e igualmente a las comunidades que así lo requieran. La campaña como dije inicialmente la estamos haciendo en instituciones educativas, hay colegios que la solicitan, entonces nosotros como Secretaría de Medio Ambientes hacemos como ese enllave con el grupo Las Tablas, que es el que maneja por medio del enlace 10 y llegamos a las instituciones, a los barrios, con los presidentes de Junta de Acción Comunal y en el día de hoy pues la tenemos aquí en el Parque de la Vida. El público presente en el Parque de la Vida conoció a Rufino y se comprometió a no imitar su mal comportamiento ciudadano. Es importante promover desde el interior de los hogares las buenas costumbres, los buenos hábitos para tener una sana convivencia. Si usted quiere que el personaje de Rufino esté en su sector comuníquese al 622 8095. Con esta buena información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora en su nueva sede en la avenida 36. Nuestra cita como siempre a las 6 en punto de la tarde con todo lo que sucede en Barranca Bermeja y la región. Entérese primero a través de Enlace y Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Que tengan todos una feliz tarde. Enlace y Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Enlace y Noticias, el noticiero que usted quiere ver.